seguimos con tía portal y vamos a ver contadores rápidos en el 1200 para ello he creado un proyecto con un automata 1214 hace de crl y le ha asignado un nombre y una dirección ip vamos a las propiedades del automata y bueno lo primero que vamos a hacer es en las entradas la 0 y la 1 por defecto vienen 4 6,4 milisegundos pero el encoder nos da unos impulsos más rápidos como tengo la fase a en el canal 0 y la fase b en el canal 1 entonces debo configurar aquí 10 microsegundos en cada uno de ellos para que pueda leer los impulsos sino no va a leer los los impulsos vale ya ya los he configurado el siguiente paso es asegurarme que las marcas de sistema y de ciclo están activadas que lo están y está en esta y ahí está activada esa porque voy a utilizar las marcas de sistema ahora vengo a los contadores rápidos que tiene tiene 6 contadores vale y empiezo con el primero lo activo y bueno el modo de contaje que tiene es contajes que cuenta impulsos duración de del periodo es que cuenta la duración de cada impulso la frecuencia frecuencia de impulsos y motion control es para hacer el control de un movimiento que en principio lo vamos a hacer con el objeto tecnológico que es mucho más sencillo fase de servicio tiene 4 puede ser un encoder de una sola fase monofásico bifásico de dos fases contadora b es un encoder con fase diferencial con dos con a y desfasadas y esta es cuádruple que puede ser normal o cuatro veces ahora explicamos la diferencia la monofásica puedo aquí configurar le el control de interno del sentido a través de programa o control externo del sentido a través de una entrada el bifásico tiene dos entradas de reloj a y b y unas para contar para incrementar y otra para decrementar el contador a y b es el que yo tengo es un contador de fase diferencial vale desfasada a la fase a y b y en el normal que es este sólo evalúa los flancos ascendentes de los ascendentes de a vale y es y por ejemplo tengo un encoder de 100 de 100 pulsos por vuelta nominal pues me da 100 pulsos por vuelta este otro el ave cuádruple es cuatro veces y básicamente es el mismo encoder pero que evalúa la la el flanco ascendente de a el flanco ascendente de b el flanco descendente de a y el flanco descendente de b por eso es cuatro veces se multiplica por cuatro veces por tanto un encombre de 100 vueltas por segundo nominal me dará 400 vueltas por segundo después puedo incrementar o decrementar el contador lo voy a dejar en incrementar contador en valor inicial le pongo cero podría ponerle cualquier otro valor como se ve ahí aquí le voy a poner 2000 3000 que va a ser mi referencia a uno también tiene referencia 2 a partir de la versión 4.2 de firmware no la voy a utilizar y bueno estos son los valores entre dos millones y pico y menos dos millones y pico los dejo tal cual voy a utilizar entrada sin que ser reset entonces si lo dejo en alto es normalmente abierto esto significa que hasta que no le dé un impulso para arriba es decir hasta que no active el interruptor no me parará no me parará el contador seguirá en marcha contando hasta que le dé un impulso y entonces se para el contador también lo podría nivel bajo y entonces para que funcione sería al revés por tanto normalmente abierto es nivel alto ahí puedo ponerle la fase zeta si tuviera o algún interruptor o final de carrera lo que quisiera entrada de registro no la voy a habilitar porque es para utilizar la función y no lo voy a utilizar ahora la entrada de puertas y la voy a activar para el contador en cuando yo le dé y en este caso es si lo pongo nivel bajo es normalmente abierto es decir que si yo subo el interruptor para arriba es cuando me lo me lo para vale y si quisiera revés pues sería el alto yo lo dejo ahí en bajo y así me funciona en todo momento y cuando quiera lo subo para arriba para para que me lo pare salida de comparación la puedo habilitar pero no la voy a poder utilizar porque mi mi autómata no tiene salida transistor son salidas a relés entonces bueno la voy a activar vais a ver que vengo para aquí abajo para poderla utilizar y cuando la intento utilizar pues evidentemente no me deja porque no tiene salidas a transistor vale entonces la voy a quitar porque no no tiene sentido que lo haga vamos a seguir ahí voy a hacer más grande esto vale les hemos dicho que no configuración de eventos tiene tres eventos cuando llega al valor de referencia activa una alarma cuando se activa sin activa otra alarma y cuando cambia de sentido en cada blanco de de cada pulso pues se activa en mi caso solo quiero estas dos ahora momento no las tengo creadas ahora las crearé vale de momento sigo configurando el contador y ahora vengo y creo las alarmas en esta es la fase a la voy a dejar en la cero cero que es donde tengo el encoder puesto la fase b en el cero uno tengo un interruptor para 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 eso para hacer para el sinc la entrada de sinc la tengo en la cero tres y entonces la entrada de puerta le voy a decir que es la 1.0 esa es vale bueno las direcciones pues la dirección inicial empieza en mil y termina en mil tres voy a configurar ahora las alarmas vale le doy ahí le digo agregar entonces me agregará la interrupción de hardware y en este caso lo voy a utilizar la primera que asigna que es la 40 vale si lo hago en automático es 40 41 42 si le digo manual pues también me dejaría poner un número que quisiera pero dentro de unos márgenes vale lo voy a dejar en automático le digo aceptar y me abre la me va a abrir la interrupción vale voy a volver a la automata a propiedades y seguiré por donde estaba y voy a crear la otra alarma le digo agregar y hasta la segunda alarma me me activa la 41 ahí tengo la 40 y la 41 vale las dos creadas ya tengo todo el contador configurado y ahora empiezo a programar vale le voy a hacer una serie de comparaciones y le voy a decir que quiero que trabaje entre cero y mil pulsos y que cuando eso ocurra me active una salida que por ejemplo va a ser la q cero cero y la voy a llamar salida salida hs salida hs c1 por ejemplo o salida o salida o salida o salida de acuerdo de acuerdo entonces le tengo que hacer las comparaciones para mayor o igual que cero vale y esta va a ser para menor o igual que mil vale el contador rápido trabaja con dobles enteros dobles enteros por tanto será ahí el y de mil y lo voy a llamar hs c1 y aquí será y de mil vale aquí voy a hacer otra comparación pero va a ser una comparación en rango entre dos rangos vale va a ser entre mil es decir perdón mil no mil uno porque le he puesto que llegue hasta mil ahí vale cuando sea mil uno el el contador y llegue hasta dos mil que me active otra salida la q 0.1 la q 0.1 esta la voy a llamar salida siguiente por ejemplo para distinguir la de la otra vale y ahora voy a empezar con las alarmas vale entre cero y mil se activa esta salida es decir al inicio está esta salida activada porque voy a empezar desde cero y si tiene menos de cero pues no se activa y entre mil y mil uno y dos mil se activa esta otra salida ahora le pongo aquí una alarma le digo un siempre activo vale y que me me active una salida la q cero dos creo que voy por la q cero dos y porque asignado la tag uno la llamo salida alarma que es para indicarme que que ha llegado a la referencia porque este ob 40 es para cuando llega a la referencia y bueno para que haga le voy a decir a una unidad una unidad cada vez que llegue a la referencia es decir cada vez que llegue a 3000 que me haga esto perdón equivocado aquí aquí será y w 20 por ejemplo y w 20 y esto lo voy a llamar contador referencia vale me equivocado es es cambiar nombre entonces le digo cambiar nombre vale ya estaría no hace falta ponerle un set porque da un impulso y se queda activa podría hacerse también con un set pero da lo mismo se va a quedar activa igualmente copio esto y vengo aquí y le digo pegar borro eso esto va a ser la m w 30 y esto lo que va a contar es cada vez que le doy a la entrada sin cada vez que lo pongo a cero cuenta un impulso y lo voy a llamar bueno va a ser la q 03 q 0.3 q 0.3 y la voy a llamar alarma sin alarma sin alarma sin alarma sin alarma sin alarma sin esta la voy a llamar esta la voy a llamar contar sí bueno creo que las he llamado contador vale pues entonces le cambio el nombre da lo mismo pero bueno por ponerlo igual y ya estarían las dos bueno él automáticamente ha puesto win porque ha detectado que esto era un win y ahora simplemente me falta poner un reset de las alarmas porque si no reseteó las alarmas se quedan para siempre activas entonces le pongo ahí la q 0 1 2 3 creo que la q 0 2 que es donde empieza la primera alarma pero le voy a decir que sea un 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 reset de varios bits vale en concreto de dos las dos alarmas que tengo y le voy a poner una entrada aquí que va a ser creo que es la y 1.1 la 1 0 creo que la utilizado ya le digo cambiar nombre de variable cambiar nombre de variable que va a ser reset alarma vale creamos una ventana de observación le pongo las is bueno en este caso la e la a y b no necesito sería la y 1.0 bueno primero empezamos por el y de mil que es el contador vale seguimos por la q q 0.0 arrastro y bueno tengo salida de pulso salida siguiente y salida alarma voy a ponerle la otra alarma también las cuatro salidas que tengo alarma de sincronización le pongo ahora la entrada de sincronización que es la y 1.0 y la y 1.1 esta es reset de alarma inserto aquí otra la y 0.3 esta es sin vale voy a copiar esto y tengo que venir a las variables y primitivo primero ponérselo porque si no me da error vengo aquí y creo la la y 0.3 que esta va a ser sin que hemos dicho vale la y la y 1.1 la tengo me falta la y 1.0 que es la puerta pero la y 0.1 la puerta era si la y 1.0 a ver si importa resete alarma y ahora me faltaría la m w 20 creo que asignado y la m w 30 Esa sí es contar Y a ver qué he puesto aquí La 20 Vale, eso es un error muy grande No es la i, es la mv Entonces esta es reasignar variable Es la mv doble Disculpad Si me ha ido Es la mv doble 20 Por eso no la encontraba Ah, bueno, ya está, sí Vale Esto será decimal Esto será decimal Negativos y positivos Y todo lo demás De acuerdo Creo que el programa está Le decimos transferir Y lo probamos Bueno, básicamente no me ha buscado La tarjeta La tarjeta porque bueno No sé, habré andado transferiendo antes No tiene importancia Así lo hacemos más rápido Bueno, me pongo ahí Miro a ver qué tiene Y evidentemente Y evidentemente tiene esta activada Porque le he dicho que entre 0 y 1000 Vale, le voy a dar negativos Veis que le estoy dando negativo Bueno, hemos dicho que estamos en negativo Vale, vale, voy a empezar a mover el encoder Vale, sigo negativo Por eso no se activa ninguna salida Y ahora ya estoy en 140 y pico Y por eso se me ha activado esa salida Vale, hasta cuándo Pues le he dicho que hasta 1000 Va por 900 y pico Y ahí justo que es 1022 Se me ha encendido la segunda La Q01, vale Porque estoy en 1022 Si sigo aumentando hasta 2000 Se me ha apagado Espera, bajo Que lo he hecho muy deprisa Estoy ahora en 1800 y pico Sí Tengo la segunda salida activada Y ahora voy a aumentar A ver que me dé cuenta No, hacia arriba Y ahora sí paso de 2000 Y se han apagado los dos Porque entre 2000 y 3000 No tengo nada ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a llegar hasta 3000 Y en 3000 se me ha activado La alarma de referencia Vale Vamos a darle aquí A la tabla de observación Que para eso lo he creado ¿Veis? Y tengo activada la salida del arma A 3000 y pico ¿Vale? Podría seguir aumentando Incluso disminuyendo Y claro, como es un set Ya no me hace nada Hombre, si bajo hasta 2000 Si se me activa entre la que puse Entre 1000 y 2000 Ahí está ¿Vale? A ver que lo haga 1963 ¿Vale? Pero claro La alarma, como veis No se para Por eso se le ha puesto Un reset de alarma Le doy al reset de alarma Ya le he quitado la alarma Me va contando Las veces que ha llegado A 3000 ¿Vale? Si ahora vuelvo hacia atrás Llega otra vez a 3000 Y me da otro impulso Veis que va por 6 Es decir, cada vez que pasa por 3000 Me da un impulso Eso es lo que hace la alarma Y se queda activada Y necesito desactivarla ¿Vale? Le he puesto ese reset de alarma La I0 ¿Vale? Pues ya tengo la alarma La I1.1 Le he puesto de reset de alarma ¿De acuerdo? Y ahora solo me falta Comprobar como funciona la puerta Esto ya he comprobado la alarma He visto como cuenta Hacia adelante y hacia atrás Bueno, pues vamos por 2000 y pico Y supongamos que le damos a la puerta Es esa Ahora intento contar Y ya no cuenta No cuenta Porque la puerta Es un normalmente abierto Le he puesto un normalmente abierto ¿Vale? Por tanto, no cuenta Solo cuenta Cuando lo tengo quitado Vale Salida de alarma Porque estaba en 3000 otra vez Vamos a bajar Y le doy a reset de alarma Y vale Vuelvo Le doy a este Como veis este es el sync Debe estar a 1 Y mientras esté ahí No me deja Lo quito Y ya me deja contar Le doy a la reset de alarma Y voy a aumentar un poquito ¿Vale? Eso funciona bien Voy a dejarlo en 2985 Y le voy a dar a la puerta Y me ha contado Bueno, está la puerta activada La puerta activada Y la salida Bueno, de la puerta Bueno, de la puerta no hay No hay alarma Iba a haber alarma Pero no hay alarma ¿Vale? Está la puerta activada Y no me deja contar La quito Vale, de acuerdo Y vamos a darle Ahora sí le vamos a dar a este Y vemos que se me ha activada La alarma de sincronización Vale, tengo la alarma de salida Porque ha llegado a 3000 Voy a resetear todo Voy a contar un poco Y le voy a volver a dar a esa ¿Vale? Alarma de sincronización Y sincronización Que lo tengo activado Quito ese Y se me queda la alarma Hasta que no reseteo las alarmas No para todo Bueno, pues el programa funciona perfectamente Y hemos acabado con esto Y se me queda la alarma